Podemos decir que no sé si el Papa maneja sus propias redes, me imagino que no. Me imagino que fue alguien, hay un, tú sabes que cada personaje tiene su gente que le maneja la cuenta. Y bueno, le dio like a la foto de una brasilera que se llama Natalia Gariboto. Ojo, Rocha, no sé si la toma y muestra lo que tienes en el computador, pero espera hasta después del programa para buscarla. Ella es modelo, modela de bikini. Modelo, sí. Modelo, pero modelo de bikini. Puso una foto como con un uniforme escolar, pero obviamente medio sexy. Y de pronto la gente se dio cuenta que en los 133.000 personas que le dio like a la foto estaba ahí la cuenta del Papa Francisco. Y la cantidad de memes que han salido en la... Creado alrededor. Sí. Ella dice, bueno, por lo menos sé que ahora voy al cielo, aunque he sido una chica mala. Otro comentó, otra persona comentó que no hay nada malo en lo que hizo el Papa, porque él solo está apreciando la creación de Dijos. La semana pasada, Randy Arozarena, jugador cubano-mexicano, se casó con una cartagenera. Sí. Con una cartagenera. Y su novia es cartagenera, ahora su esposa. Se casó con Randy Arozarena. Si no estoy mal, fue allá en Estados Unidos. Pero lo que sorprendió es que la señorita es cartagenera. Ah, no hay fotos de ella. Vamos a buscar enseguida y se los mandamos a todos. Randy Arozarena que rompió el récord de Juan Rones en una post-temporada que lo tenía antes Barry Bones. Y lo hizo como un novato. Y ella es cartagenera, Selenia Pinedo. Y bueno, Randy, por aquí lo veremos de pronto allá en... En Boca Grande. Ah, en Cartagena, sí. En Tigre. En Tigre. Bueno, pero después que pase todo lo que está pasando en Cartagena, porque es bastante desafortunado. La ciudad de Cartagena inundada con agua, es algo tremendo. Yo no sé cuánto tiempo les va a tomar a ellos estabilizar de nuevo la ciudad. Ahora, yo me pregunto, cuando tú te haces lo que... ¿Cómo llaman eso? La cirugía brasileña, que te levanta un poquito las nalgas. ¿Cómo se llama eso? O sea, toman grasa de otra parte y te levantan las nalgas. ¿Cómo se llama esa operación? Lipo. Bueno, no, 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 pero lipo es cuando te eliminan las nalgas. Bueno, te razón. Levanta cola, levanta cola. Levanta cola, no sé. Sí, yo no sé. Porque en inglés es el Brazilian butt lift. O sea... Bueno. Porque fue... Levanta cola brasileña. La levanta cola brasileña. Que se hace... Hay muchos cirujanos de este tipo en Barranquilla. Y hay muchas pedazas que se lo hacen. Ahora, yo les pregunto a ustedes como hombres. Porque yo personalmente, cuando veo a una mujer así, con... Que es muy obvio, pues, al estilo Kim Kardashian. Que uno se da cuenta que son creadas en laboratorio, como quien dice. Silicona. Yo les pregunto, ¿a ustedes les parece una mujer atractiva con ese tipo de cola, por decirlo así? De plástico, no. No aguanta. Pero es que... Se espincha. Sí, sí. Es el temor. Es que hay una diferencia entre las nalgas que son de silicona. Que son falsas. Y esta operación. Porque esta operación... Sí, sí, sí. Se ve más natural. Es mucho más natural. Se ve más natural y se siente más natural. Lo que pasa es que se ven unos ángulos que no son tan naturales. Sí, sí, sí. Entonces, tienen una pelada, por ejemplo, que tiene unos palitos. De palillos de pierna. Pero de pronto, era el tremendo... Pero eso es lo que yo pregunto. ¿A ustedes les parece atractivo eso en una mujer? No. Pero una mujer con ese tipo de derriere. No, no, a mí me causa de pronto curiosidad de colocar una aguja y como espicharlo para ver que qué sale. Si es que explota. Oigan, aparentemente el vicepresidente de Miss Universo estuvo en Barranquilla y como que le gustó mucho a nuestra ciudad, le propuso a la dueña del evento de Miss Universo Colombia que postulara a Barranquilla como sede para el Miss Universo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Ustedes se imaginan si Barranquilla es sede de Miss Universo? Hay que sacar las acreditaciones. Desde ya. En Arena del Río. Oigan, el escenario que nosotros tenemos aquí, la promoción para nuestra ciudad sería impresionante. Bueno, esto sería el otro año en noviembre, finales del otro año. A lo mejor las cosas ya, quiera Dios, estén mucho mejor porque de todos modos este evento de Miss Universo trae mucha gente y llama mucho la atención a nivel internacional. Parece que a ella, cuando a la señora Ackermann le propusieron esto, ella no dudó y dijo definitivamente lo vamos a hacer. Así que, eso podría ser una buena noticia para nuestra ciudad. Lo bueno es que, imagínense, todas esas reinas viniendo de todas partes del mundo, aquí eso va a ser la locura en la ciudad de Barranquilla. Como dice Mateo, me imagino que todos se van a querer acreditar para cubrir. Desde ya empiecen. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Gracias!